todo el tiempo en el mismo árbol por lo general viven siempre en uno mismo vea ahi va pero a toda velocidad pero no me ha dicho vea 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 no esta sacando video que siempre me ha dicho que siempre se mantenía en un sol pero si cambia de árbol cuando ya se han comido las hojas no? este si mas que todo el árbol cuando tiene flores es que se alimentan pero porque viene una motocicleta vea vea que estilo orangutan que bueno que bueno vea como esta ahora se esta lavando las manos jajajajaja